En el Día Mundial de la Lucha contra la Rabia, la Secretaría de Salud de Bogotá lanzó la campaña de vacunación contra esta enfermedad. A la vez, hace un llamado a los propietarios de perros y gatos para que este domingo acudan a los puntos de inmunización y hagan vacunar a sus mascotas. El objetivo de la celebración del Día de la Lucha contra la Rabia es el de insistir en las consecuencias de esta enfermedad, ya que no tiene cura, conduce a la muerte, pero se puede prevenir. Actualmente en Bogotá se calcula que hay 615 mil perros y 150 mil gatos entre callejeros y condueños, pero aún falta más compromiso por parte de sus amos. Nos faltan 250 mil animales, entre 250 mil perros que no han sido vacunados y 70 mil felinos que no han sido vacunados contra la rabia en Bogotá y necesitamos tener completamente cubiertos a todos estos animales para que no vayamos a tener ningún problema de rabia. Hace 22 años no tenemos un caso de Bogotá, hace 10 años no tenemos ningún perro que haya sufrido de rabia y tenemos que mantenernos protegidos. Espereza y otras noticias en nuestra emisión de las 6 y 30 de la tarde. ¡Gracias!